Quiero que sepas algo, todo el cielo está interesado en tu salvación, todo el cielo está celebrando el momento que tú vas a Cristo, todo el cielo, no demores. Un día llegaremos a ese glorioso lugar, al trono de Dios, solamente por la gracia y el amor de Jesús. Esa será la música que Alexis va a cantar. Acepta esa gracia, déjate conquistar por ese amor y vamos juntos a prepararnos para una eternidad a la de Jesús. Entrega tu vida a Cristo mientras Alexis Quintero está cantando esta linda música. Vengo a ti Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán. Por tu gracia y amor. Ven Jesús, llévame en tus brazos, quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu gran verdad. Ven Jesús, llévame en tus brazos. Ven Jesús, llévame en tus brazos. Ven Jesús, llévame en tus brazos. Y por tu gracia y amor. Ven Jesús Llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Junto a ti Y así volar tan alto como un ave Pues quiero recibir tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Amén Gracias Alexis Solo por la gracia y el amor de Jesús Un día llegaremos a ese anhelado lugar Yo no sé cuál es la situación o la circunstancia que estás pasando viviendo en este momento Solo quiero decirte dos cosas Primero Cada lágrima que derramas aquí en la tierra Te hace recordar que tu lugar no es aquí Cada vacío, cada insatisfacción, cada decepción, cada dolor Te recuerda que este no es tu lugar Número dos Hay una casa preparada para ti Hay una morada en el cielo Hay un lugar que tú no puedes perder Más para eso Tú hoy tienes que correr los brazos del Padre Hoy tienes que pedir que Dios te cubra con su gracia Te abrace con su amor ¿Aceptas eso en tu vida? Cura tus heridas Él sana tus dolencias ¿Lo aceptas? Levanta tu mano ¿Lo aceptas? Muy bien Yo no te estoy viendo Mas Dios está viendo esa decisión Si quieres ser abrazado por el amor de Jesús Cierra tus ojos y vamos a hablar Querido Dios Hoy queremos colocar nuestro corazón en tus manos Puede estar herido, decepcionado Puede ser una vida difícil O probablemente hay muchos que están pasando por momentos tan agradables Mas tu Santo Espíritu está hablando a nuestro corazón Que es hora de volver a tus brazos, de correr a ti De dejar de postergar ciertas decisiones que son importantes en la vida Porque no queremos perdernos el lugar que tienes para nosotros Queremos vivir contigo eternamente Por eso acepta nuestra entrega Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador En nombre de Jesús Amén Yo quiero invitarte hoy para que puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día Seguir aprendiendo sobre estos fascinantes temas sobre el santuario Espero la próxima semana con Biblia en mano Aquí en Biblia Fácil Este bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!